Un placer estar con Mabel Blanco, me encanta que venga y bueno agradeciendo a Claudia como sé que nos recibe también y a Beatriz Lecumberri acá en Pocas Pulgas. Me encanta este perrito, ¿cómo se llama? Shagger y va para Miami que es de Cacho que seguramente está viendo el programa. Ay Cacho, bueno, mirá. Aquí está el perro. Genial, pero además es el sueño de todos, tener el perro retratado en una pintura, en un cuadro y más por Mabel Blanco. Así que Cacho, chocho. Seguro. Cuando vas a Miami te llevamos el cuadro. Sí. Bueno, pero lo que queremos en la clase de hoy es algo muy interesante que propone Mabel que tiene que ver con la composición del cuadro. Yo creo que nos ayuda mucho, va a ayudar mucho todo esto. Yo tenía esta foto, entonces me la hice un poquito más grande. Digo, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a pintar? No, entero no. ¿Y por qué? Y me doy todo, me respondo las preguntas. Por ejemplo, el lomo, el lomo está encorvado un poquito y que digo, ay, a lo mejor, porque una cosa es el natural del perro y otra cosa es lo que nosotros vamos a poner en un cuadro. Entonces, ¿qué hice? Me corté una especie de marco de mentirita y lo fui colocando a ver dónde me quedaba mejor. Y dije, ah, qué lindo que queda. Ah, mirá, acá queda bien. Entonces decidí, me lo imprimí, me lo imprimí. Ah, perfecto. Después me lo corté, o sea, lo corté y lo... Estuve conforme. El bastidor es de 40 por 40. Nada más. Está divino el perro, me encanta. Sí. El tema es que en esta foto, por ejemplo, que acá se ve bien, el color se mezcló del perro con el entorno. Sí. Para estar segura, yo hice la mezcla, se lo mandé a Cacho y le digo, ¿este es el color de Jager? Y me dijo que sí, o sea, que ese es el color de Jager. Ahí cuando lo ves en el cuadro terminado, te das cuenta perfectamente esto del entorno. Sí, sí. Lo limpiaste un poco. Sí, sí. Bueno, una vez que decidí hacer esto, hay algo que nos ayuda muchísimo a no equivocarnos, más que en este caso es como pintar un retrato, porque no es un perro cualquiera, sino es un perro que tiene nombre, tiene dueño, o sea, es un perro, es un retrato. Muy bien. ¿Qué hice? Con línea de puntos me hice el diagrama. Ah, perfecto. Y lo marqué todo. Sería como un mapa. Un mapa, que va a ser un mapa de colores, porque ahí voy a aplicar cada color, tanto los claros como los oscuros. Una vez que me armé todo eso, ahora te muestro, me puse a hacer la mezcla. Tomo el blanco, un blanco de titanio, estamos hablando de óleos. Tomo un poco de sombra natural, es un color frío, y hago la mezcla. Hago un color medio con la mezcla, ¿sí? Tomo esto, un color medio. ¿Qué hago después? Separo, le agrego más blanco y tengo el color claro. Después, separo, tomo más sombra natural y tengo el color oscuro. Bueno, ese es el color del cuerpo del perro. Donde hay mucha oscuridad, como por ejemplo, vemos debajo de las orejas, le ponemos directamente el sombra natural puro. Ahora hacemos la mezcla de los ojos. Tiene el ojo amarillo. Entonces, ¿qué hice? Tomé el amarillo de cadmio, el amarillo de limón, que es mucho más clarito, más fuerte. Los mezclé. Le puse blanco hasta llegar a la tonalidad que me pareció que tenía, ¿no? Para el hocico, armamos con el siena tostado, que es un color como rojizo, le ponemos blanco y tenemos la parte de sombra y la parte de luz. El hocico es muy fácil. Ahora voy a pintar el ojo. ¿Qué te parece? Perfecto. Cargo con esta mezcla que hicimos de amarillo. La coloco en el iris. Tomo otro poco. Los ojos tenemos que recordar que son como las bolitas de cristal, o sea que tienen que estar perfectos, no nos tiene que temblar la mano. Pongo el amarillo, el amarillo de cadmio puro en esta zona superior. Limpio. Tomo un poquito del color de base, que era, recuerdan que era el sombra natural. Lo voy colocando acá para dar la sombra muy suavemente porque es un color claro. Limpio el pincel cada vez que vengo, tomo de nuevo, es oscuro, o sea, el sombra natural. Como es óleo, nos permite esfumar y que quede bien. Sigo con el amarillo, ya tengo esfumada la sombra y ahora voy a tomar el sombra natural y vamos a poner en la pupila. No es negro, no es negro, es sombra natural. Listo. Limpio. Limpio en trementina. Limpio acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Con el blanco, le vamos a poner la luz. Primero hacemos como una nubecita. Limpio el pincel. Vuelvo sobre el blanco. La nubecita. Vuelvo sobre el blanco. Y le doy un punto. Acá abajo, en la parte inferior, golpeteo con blanco, hacia arriba. Vuelvo a cargar con blanco, golpeteo hacia arriba. Viste que este ojo es fácil, Herminia, no es tan difícil. Muy fácil y además, más o menos, casi todos los animales es como parecido. Sí, sí, sí. Y el ojo está terminado así, de esa manera. Lo que pasa es que acá lo hacemos rápido, pero no, 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 no es difícil. Sí, nos ayuda mucho todo el mapa de colores. A mí me ayuda y creo que a todos nos ayuda tener un mapa de colores, porque no nos equivocamos. Bueno, es un placer ver pintar a Mabel. Ellos se quieren más, pero ya me lo prometió que vamos a seguir. Porque, bueno, es la composición, el mapa de color, todo, Mabel. Es todo un conjunto, pero sería bueno que vayan intentando. La próxima clase vamos a poner los colores en este bendito mapa y vas a ver qué fácil que es así. Qué fácil. La hicimos un poquito más fácil, igualmente lo van siguiendo a través de la tele y a través de YouTube. Y, por supuesto, felicitar a Mabel porque este año es un éxito el Conservatorio. Sí, ya empezamos las clases, Herminio, así que nos tenés que venir a visitar. Tengo que ir, el año pasado fui. Sí, quedaron felices las chicas. Muy bien, al Conservatorio de Mabel Blanco, así que, bueno, hay de todo, pintura, pintura en porcelana. Dibujo y pintura. Dibujo y pintura, he visto todo todo para aprender. Así que, Mabel, bueno, un año hermoso, Rangón. Gracias, sí, a vos también. Sí, así que no nos llevamos a Miami. Ay, sí. Seguimos. Tal cual habíamos prometido, Mabel, estamos con la segunda clase del perro Jagger. Jagger, sí, sí, más o menos voy a explicar, ¿no? Pero para, para, antes de empezar, ¿lo vio el dueño alguien? No sé, el programa sí. Ah. Sí, sí, el programa lo vio y está esperándolo el perro. Estamos en el cuadro y lo está esperando. Así que, bueno, divino, divino. Pero habíamos hecho todo el mapa de colores, el plantillo y demás y el tema de los ojos. Claro, porque creo que es bien fácil para que lo puedan resolver cualquier mascota. Le sacan una buena foto, hacen el mapa de valores, colocan, como vamos a poner ahora, los valores, esmopean un poquito y sale. Y ya sale. Después, cuando tienen presentado todo el proyecto, ahí sí le van a resaltar un poco más las luces o las sombras. Pero primero deben hacer el... Hacer todo el mapa de color. Bueno, así que vamos a trabajar. Vamos. Vamos a seguir y cuando lo subamos a YouTube va a estar completo el cuadro para que... Claro. Más allá que lo subimos en el programa, pero la idea es que después, el paso a paso, esté todo completo. Sí, sí. Empezamos. Bueno. Acá tengo presentado el mapa de colores. Ahora, yo acá debo poner, mirando la foto bien, despacio y tranquila, los colores. Los valores, porque tenemos un medio, un claro que vamos a poner acá, un oscuro y después vamos a esfumar. Bueno. Me preparé la paleta, como habíamos hablado antes, un tono, que este es el oscuro. Lo preparé con blanco y sombra natural. Y voy a empezar. ¿Qué veo acá? Esta es una zona oscura. Bien. Con pinceladas en cruz, cortitas, chiquititas. Voy rellenando. Yo estoy trabajando en un papel canvas que tiene la textura del bastidor, de la tela. Bueno, sigo colocando el color. Ahora voy hacia arriba. Entonces, también preparé una tonalidad más clara. Donde lo veo, acá. Siempre siguiendo el mapa de valores. Si no, es imposible. La frente tiene hasta arriba del ojo una zona oscura. Entonces, sigo poniendo poco material. Vamos colocando. Vieron que yo voy con pinceladitas en cruz. Ahora acá, para que no se pierda la oreja. Si ustedes se fijan, es muy, muy oscura esta zona. Porque está apoyando. Entonces, la oreja hace sombra a la parte de la cabeza. ¿Qué hago? Directamente con el sombra natural. Voy a colocar. Primero coloco. Limpio. Y después hago esto. Con pinceladitas en cruz. Voy fundiendo. Y ya me queda presentada esa sombra. Aunque después vaya a poner un poco más. O sea, que queda presentada. Nosotros necesitamos eso en este momento. Bien. Acá arriba veo que tenemos que colocar el color claro. Vamos a colocar el color claro. Es la parte de la oreja ya. Bien. Parece difícil, pero no. Si nosotros seguimos, respetamos el mapa de valores, miramos la foto y seguimos los colores, queda bien. Queda bien. Acá viene esto, que es el doblez de la oreja. Y veo que tiene una luz fuerte. Entonces, primero lo marco. Lo marco como hicimos con la parte oscura. Voy hasta ahí. Limpio el pincel. Después veo que acá tiene en la oreja un pequeño doblez, que es un color medio. Bueno. Tomo el color oscuro que preparé. Le agrego un poco del color claro. Y vamos a colocarlo acá. Me queda poquito de tiempo. Vamos a hacer el ojo. Con un pincel redondo, ya habíamos hecho la parte de amarillo, le buscamos el tono, un amarillo claro. Voy a usar el siena natural, el siena tostada, perdón, con un poco de amarillo. Hago esa sombrita que tiene acá. Le pongo un poquitito de marrón para hacer la sombra que produce el párpado superior sobre los ojos. Entonces, ahora le voy a hacer la luz, que ahí tapa mucho, pero es de este lado. Bueno, tienen que intentarlo. Les va a salir. Me encantó, Mabel, la verdad que tus clases y más pintar al óleo, pintar, viste que la gente escribió de las mascotas. E incentiva mucho, ¿no? Sí, sí. Yo creo que son, bueno, acá en mano siempre lo que se da son herramientas para que todos puedan poder pintar, o sea, sin necesidad de tener una escuela atrás. Hay que dar técnicas. Hay que dar técnicas. Pero bueno, en el conservatorio, por supuesto que estás enseñando un montón de cosas y también acabamos de llegar de Bogotá, Divino, todo. La verdad que pone maravilla nuestro trabajo. Bueno, gracias, gracias, Mabelita. Gracias a vos.